En el marco de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, se reunió el Consejo Editorial del Canal LEER, del cual forma parte Canal 44. El secretario de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica explica el trabajo que realiza el Consejo Editorial de Canal LEER. Aprovechamos para hacer una reunión presencial del Consejo Editorial y sobre todo vamos a dedicarnos a analizar los materiales y los pilotos de programas que estamos trabajando, entrevistas, programas inductivos a la lectura, reflexiones, entretenimientos vinculados a la lectura. Canal LEER se transmite a través de internet en www.nsiwebtv.tv Música